Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Supermitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Supermitre Deportivo, por Mitre. Bueno, señores, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Pero cómo va? ¿Cómo está esa garganta con arena? ¿Ya? Acá estábamos, arrastrándola, arrastrándola, pero está, todavía tenemos... ¿Cómo le va, señor? ¿Vino, no? ¿O no? ¿Está? ¿Quién? ¿Yo? Sí, ah, está, muy bien. Perfecto, está, está, está. Con el yo ese ya está, muy bien. Este Cristófalo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué está, Paulich? ¿Está Paulich? Acá, acá, ¿cómo andá, Gaby? Está toda la banda. Está el polaco, muy... Bueno. Mesa completa. ¿Qué programa, no? Uf, ¿por dónde empezar? ¿Qué pasó? ¿Por dónde arrancás? Bueno, primero confirmar lo que decíamos anoche. Descarten a Matías Suárez para el partido con Boca. ¿Es desgarro? No, 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 no sé si es desgarro, no, hoy salieron los resultados, creo. Es una distinción. En el Mitre informa primero, es una distinción, pero lo que me venían diciendo anoche, me lo corroboran de River, la cabeza está puesta en el partido de Copa Libertadores, por lo menos, por lo menos, la cabeza para la recuperación de Matías Suárez. Y está bien. Y sí, el objetivo de mínima es llegar a la ida con Mineiro. Por eso. Está bien. Por eso la noticia es descarte a Matías Suárez para el partido con Boca. Es una prudente decisión, teniendo en cuenta que el partido con Mineiro está a la vuelta de la esquina. Más allá de la trascendencia que tiene Juárez con Boca en cualquier instancia, aún en un torneo de verano, ¿no? Sí. Es una prudente decisión del cuerpo técnico de River y cuerpo médico, está muy bien. Yo quiero abrir el teléfono, porque me pasó algo, me pasó algo. Cuando hoy decía que las cosas que le pasan a Boca son increíbles, que uno no termine de sorprenderse lo que le pasa a Boca permanentemente, ahora con el tema Villa, me llamaba la atención. Ustedes entienden más, Ariel, entienden más de redes sociales que yo, no soy un experto, pero me pasó algo donde yo impuse que habitualmente a Boca estas cosas no le pasan. Y hoy, más allá de la deuda que puede llegar a tener Ramírez con San Lorenzo Almagro, hoy a Boca le pasó lo que habitualmente Boca y River le piden a sus futbolistas, ¿no? Que presionen a los clubes de Ovecán para irse, ese famoso plántense. Sí. Bueno, hoy le pasó al revés, o sea, lo que, insisto, por supuesto que tengo entendido que Boca no le debe dinero a Villa, y sí tengo entendido que San Lorenzo le debía dinero a Ramírez, ¿no? Pero esto, digamos, es una cuestión informativa. No. ¿No qué? No, que no, que Ramírez se fue al día de San Lorenzo. Ah, bueno, todo el mundo dice que hay una deuda. Ah, no, todo el mundo dice tanta cosa. Me parece. Ariel y Polaco me hicieron un gesto al mismo tiempo que yo decía que no, ¿eh? No soy el único que tengo esa información. Aunque Diego me... Ah, a mí me contaron que resignó 500.000 dólares, que lo pusieron dentro de la parte de la deuda. Eso, mirá, hoy lo hablamos con Tati en privado, temprano, y eso es... Los números de la venta de Ramírez a Boca es de acuerdo a quien los cuente. Los cuenta San Lorenzo, cómo le conviene a San Lorenzo, los cuenta Boca cómo le conviene a San Lorenzo, y los cuenta el representante, cómo le conviene al representante para dejar bien parado a Ramírez en el medio del lío que armó. La realidad es que los números de la venta son clarísimos. Boca pone 3 millones de dólares con, más o menos, 3 millones 100.000, con 500.000 de objetivos, y San Lorenzo recibe 2 millones y medio de dólares brutos, netos, perdón, y puede llegar a 3 millones si esos objetivos se cumplen. Eso, yo vi el contrato de Ramírez, y esos supuestamente 500.000 dólares refieren al 40% del pase que San Lorenzo le compraba al propio Ramírez cuando lo trajo de talleres. En el contrato de Ramírez, que yo lo vi y lo leí, no figura. Bueno, al margen, a ver, Diego, yo por supuesto que vos tenés mejor información que yo en San Lorenzo, no tengo ni idea, pero bueno, desde un tiempo a esa parte hay un ruido muy importante de San Lorenzo respecto a deuda, que esto, el actual presidente, y en su momento Tinelli, y en su momento Lámez, cuando era el presidente, y nosotros de vez en cuando lo preguntábamos, también deberá aclarar cuál es la situación económica y financiera de San Lorenzo Almagro, pero por el bien de San Lorenzo, no por el bien de San Lorenzo. Sí, claro, no, no, eso es otro tema. A mí no me debe plata a San Lorenzo, ni soy acreedor, ni soy deudor, pero me parece que San Lorenzo ya está inmerso en una situación desde aquellos famosos cheques rechazados que aparecieron en el Banco Central, donde todo el tiempo San Lorenzo debe dinero, se instala que San Lorenzo debe dinero, cada vez que hablas con algún jugador o que algún jugador dice algo, habla de una deuda de dinero, San Lorenzo Almagro deberá... Es que las hay las deudas, Gaby, y incluso cuando fue el primer, el lío, cuando Juan Ramírez no se presenta contra Arsenal, o no quiere jugar contra Arsenal, a Juan Ramírez le debían un mes y un poquito de sueldo, que en el medio del lío se lo pagaron para poder ejecutar una sanción. Es un privilegiado, ¿no? Es un privilegiado, exactamente. Claro, claro. Digo, a ver, las deudas de San Lorenzo existen, no se hizo... Sí, claro. Si a Ramírez la deuda se la pagaron ahora para poder sancionar una deuda, pero digamos, antes del conflicto a Ramírez le debían dinero. Igual, al margen de que le deban o no le deban dinero, hay otra realidad, hay otra realidad que esta realidad es la que Boca y River habitualmente esfuerzan, y es algo que hablábamos el otro día con Driussi, ¿no? Esto de, bueno, nosotros te queremos, tenemos poco dinero, te podemos pagar un préstamo, ande y presiona. ¿No? Esto lo hemos hablado mil veces acá en el programa. Y hoy me parece que a Boca se la están haciendo al revés. O sea, hoy es el futbolista de Boca el que se quiere ir, el que después tendremos que averiguar si legalmente él puede salir del país e irse del país cuando está delante de un juicio oral por violencia de género. Son temas legales, los cuales, si quieren, en la previa o en el programa de tele podemos hacer una nota con el doctor Burlandi y podemos preguntarlo técnicamente. Ahora, me llamó la atención Ariel y ustedes, muchachos, que son de las redes sociales, Tati, que son Millenials, igual que Ariel, que esto faló. Me llamó la atención que yo puse esto, ¿no? Ese que a Boca hoy le terminaban pagando de la misma manera. Y aparecieron, no sé, 300, 400 tuitas de tipos que no me siguen, que dicen que son de Boca pero tienen la foto de Messi, que hacía un año que no escribían un tuit y me ponían que el Villa se vaya de Boca es lo mejor que nos puede pasar. Qué raro, digo, yo soy un tipo que no muevo tampoco mucho, tuitas, digamos, no tengo tantos comentarios. Me llamó la atención que 300 tipos que no me siguen, que dicen ser hincha de Boca y que tienen una fotito de Messi, todos pongan lo mismo. ¿Hay alguna explicación a esto, muchachos? Probablemente son bots. O trolls. Es como vos decís, digamos, que son todos, te respondieron todo lo mismo. ¿Bots o trolls? Sí. Ah. ¿Bots viene de robots, que está robotizado? No hay una persona detrás, sino que está mecanizado, que te conté. Ah, bueno, bueno, entonces debe ser eso. Te siguen los bots. ¿Cómo? Te siguen los bots. Un ataque de robots. Los robots. Un ataque de robots. Bueno. Sos Star Wars, Anelo. Sos Star Wars. Perfecto. No, me llamó la atención que todos se decían fanáticos de Boca, pero arriba tenían la copa de Messi, la cara de Messi con el campeonato del mundo. Y digo, qué hincha de Boca. Y en la foto de Boca tiene la foto de Maradona, de Riquelme, de Tebe, de Ameal, de Pergolini, de la bombonera, pero no en la foto de Messi. Acá lo increíble, Gaby, más allá de este entuerto que tuviste informático, es que los jugadores de Boca huyen. Bueno, pero por eso, todavía casi que no había empezado. Ah, perdón, dale, dale, dale. Tal vez me anticipé. Y esto se lo quiero hacer notar a los muchachos de Boca, que deben estar escuchando el programa, que me lo hacen. Miren que tengo 45 años y a veces me hago el tonto. Tengo ganas, me gusta ser este personaje a veces. Bueno, ahora, lo de Boca es tremendo. Salen corriendo de Boca los jugadores. Porque hace una semana, Riquelme, decía que Villa, y yo loco, más allá de que Villa no sea un jugador de mi simpatía, Tati, pero me parece que Villa, ayer decíamos algo, mirá. Ayer decíamos que Boca con la pérdida de Platía Suárez, bueno, el partido de alguna manera, no es que se equiparaba, pero decir, che, lo más importante que tiene el equipo rival, en el Clásico se va. Ahora, yo creo que si hay un delantero importante de Boca, más allá de que no es de mi gusto, y más allá de que Villa tendría que estar más cerca de una cárcel de un lado adentro que del lado afuera, esto lo pienso también, futbolísticamente, que es el análisis que estoy haciendo, me parece que Villa hasta ahora es el delantero más peligroso que tiene Boca. ¿Me equivoco, Tati? No, no te equivocás, pero sí te equivocás con el verbo. Era. Bueno, porque se va. Ya lo sacó. Porque se fue. Porque se fue. ¿Le puedo contar algo? ¿O 0-16? Sí. ¿Terminó hace minutos? Una reunión del Consejo de Fútbol. Yo estoy en condiciones de decir que Boca va a vender a Sebastián Villa. ¿Va a aceptar los 8 millones que no había aceptado ayer? ¿Que eran insuficientes? Yo creo que lo que cambió fue la postura, ahora llega el momento de ajustar algunas cuestiones. Ajá. Lo que sí digo a esta hora es, Boca va a vender a Sebastián Villa. Hago un punto. Sí. Segundo punto, importante. Atento el mundo de Boca. De acá a diciembre, no va a quedar ninguno de los cuatro colombianos en Boca. Ni Villa, ni Cardona, ni Fabra, ni Campuzano. Ninguno. De acá a diciembre. De acá a diciembre. A ver, porque hay casos, ¿no? Por ejemplo, Cardona... Porque hay un problema con los colombianos, viejo. No, en el caso de Bermúdez, ahí. Por favor. Los colombianos tienen problemas, ¿no? ¿Cómo estás cargando, Polaco? No, no, que hay un problema con los colombianos. Mira que este problema es decir, solo Boca, ¿eh? Del lado del frente hay un tipo que manejó con una licencia... No, está bien, pero para todos. Es un problemita, ya. Para mí ya es una cuestión que sobrepasa los niveles. La teoría dice... En el caso de Cardona... La teoría dice... Era casi obvio que no iba a seguir, porque Boca tenía que poner una buena moneda, digamos. Déjame que Tati me siga contando la información, así me actualizo yo también. Seguí, Tati, por favor. Bueno, quiero... Dame un segundo para explicar bien lo de Sebastián Villa. Sí. Yo no me voy a sentar acá y me voy a hacer el soto y decir, no, no hay conflicto. A ver, de hecho, es un conflicto. Es un conflicto porque claramente hay unas cuestiones de intereses. Pero le van a tener el teléfono a Villa y a los representantes de Villa. Sí, de hecho, mirá, te voy a decir algo. Ahí no hay mala relación. Pero pará, no hay mala relación. Villa no se está escapando de Boca. Mirá que yo hablé antes de venir para acá con alguien y no los atienden, ¿eh? Diego, te pongo, por favor. ¿Podemos terminar con la información? Dale, dale, dale. Villa no se está escapando de Boca. Yo creo que Villa se está escapando de su vida directamente. De hecho, voy a agregar algo. Lo tuvieron que frenar porque se quería subir un avión y irse a Colombia con la madre. Es cierto. Doy fe de lo que dice la... Y esto no es Boca. Es más... No, no digo que está la grabación, ¿no? Pero cuando se sentó con Bermúdez, Cassini y el mismo Riquelme, le dijo, yo no tengo problema con Boca. De hecho, fue actualizado su contrato. Él quiere irse. Está sobrepasado de todo lo que es su vida, ¿no? No es una situación normal la que está viviendo. Extraña mucho su familia. Y de ahí viene... Esta cortita nada más. Quiero explicar por qué no se cierra el pase. ¿Qué es lo que dice Boca? Está bien. El número que me ofreces está bien. Ahora, vamos a buscarle la vuelta al bonus porque este chico que no se pudo adaptar a Buenos Aires, que no se pudo adaptar al mundo Boca, que no se pudo adaptar a lo que es la vida de una metrópolis como acá, ¿cómo va a ser para adaptarse a Bélgica? Esos bonos no los termino cobrando nunca más. Entonces, Boca quiere asegurarse ese bonus. Si se asegura ese bonus, Villa se va. Lo que sí te adelanto, Gaby, Villa no va a jugar el domingo y para mí está absolutamente afuera del Superclásico. Bueno, el tema de Villa, ¿Villa tiene miedo de ir en cana? Te lo pregunto naturalmente y en castellano aneliano. Mira. Villa, porque a ver, Villa se adaptó a la Argentina, Villa se adaptó a Boca, sé dónde come, cómo come, sus amigos, a dónde van. Y Villa está muy bien adaptado a la Argentina. En esto, discúlpame, discrepar, conozco dónde come porque es el lugar donde como yo. ¿Sí? O sea, está muy bien adaptado, la pasa bárbaro. Listo, punto final, porque estaría rompiendo un código de algunos amigos míos donde yo como. Ahora cambió de lugar igual, ¿eh? No, 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 porque yo el otro día fui y estaba. No importa, no importa. Y era un día donde no podía estar porque era burbuja. No me hagan decir cosas, muchachos. Cierren la boca, un minuto. O sea, porque la verdad que me ponen en una difícil situación porque creo que algunos de los muchachos estaban ahí, que creo que están del otro lado de la pecera. Los dos estaban conmigo. Llamalo a Nazarala. ¿Están a Nazarala? Sí, sí, está, está. Bueno, ahí viene. Porque yo siempre soy yo siempre soy el tirabomba, ¿viste? Tiene que comer. Pero ponelo a Nazarala, por favor. Igual yo lo digo porque Villa también va a otro lugar, más cerca de mi casa, y en estos momentos, o hasta hace un rato, estaba ahí. Por supuesto. ¿Aquí está el gaucho? Dos lugares donde come, no vas. Claro, más vale. Tiene derecho a comer. El día, el día que está, ¿estás gaucho ahí? Sí, sí. El día que yo comí con vos y con Maxi Castaneda, creo, ¿no? Sí, y Agus. Y mi hijo, bien. ¿Cómo estaba, cómo estaba Boca? ¿En qué, en qué situación? Deberían estar en su casa con la burbuja, sí. Bien, perfecto. Porque estaba a punto de comenzar la competencia. Bien, ¿y con quién nos encontramos? Con Villa en una mesa de 10 personas como mínimo. ¿Seguro que era Villa? Sí, nos saludó y todo. Dale, boludo, ¿me saludé? Sí, sí. No, bueno, qué sé yo, ¿viste? Puede haber algún otro muchacho parecido. No, no. Seguro que lo viste. ¿Y justo me viene a saludar a mí? No, está bien, qué sé yo. Y mi hijo, y mi hijo me dice, y mi hijo que tiene 14 años, me dice, papá, bueno, ya que Villa te salude a vos con los quilombos que hay todas las noches en este programa, la verdad que me sorprende, de por sí, más allá de esto de que vos sos un tipo popular y demás. Me parece que le dijeron, andá a saludar a esa mesa. Ah, bueno, eso es otra cosa. Qué buena gestión. Al margen de eso, salgamos de esta. Gracias, Nazarala, porque vos soy yo el loco. Gracias a vos. Por favor. Esto no te va a salvar de que seas el loco igual. A ver, entonces lo que digo es, yo no sé si el problema es Villa que no se adaptó, porque para mí Villa se adaptó y me parece que Villa no demostró que no estaba adaptado de lo futbolístico, porque más allá de que no soy amigo de Villa y no me cae simpático, más allá de ser educado y saludar a Villa, y creo que fue muy respetuoso conmigo y yo lo fui con él ese día, que tuvo la diferencia de saludarme y de saludarnos más allá de las diferencias que podemos tener. Yo te pregunto, ¿tiene miedo de ir sopre y por eso se va de la Argentina? ¿Porque se le puede escapar de la mano la causa? Porque a mí ayer me contaron, sin saber este tema de Villa, que uno de los grandes motivos por los cuales Quintero se fue de la Argentina porque lo mandaron a declarar y la declaración de Quintero, que burlando hace mucho tiempo el Canal 26 dijo y ahora vamos a apuntar a los que declararon y declararon en forma falsa, se fue de la Argentina a Japón porque estaba medio falso, floquito de papel. Entonces digo, Villa se le escapa la situación judicial, Tati. Yo creo que hay un combo, ¿no? Y cuando hablamos de superado, me parece que tiene que ver con eso y con muchas cosas más que hacen que él le pida a Boca que Boca acepte la oferta. Bueno, ahora yo creo que de acá a unos días Boca va a terminar aceptando la oferta. También hay un truquito, Gaby, Boca necesita venderlo después del 29. ¿Va a entrar al balance? No, porque después del 29 puede usar el enroque para incorporar. Para sumar ahí. Si lo vende hoy, no puede incorporar después del 29 y eso es un dato importante porque claramente recordemos que no solamente se va a ir Villa de Boca, es cuestión de horas, días, de que Pavón se vaya de Boca también. Entonces, algo va a traer Boca y necesita ese enroque. Pero la noticia, Gaby, esto pasó hace minutos, y quiero aclarar algo. O sea, Boca decide, vos decís que hasta ahora la noticia es que Boca decide vender a Villa. Sí, sí, aparte teniendo en cuenta, es más, quiero decir otra cosa, 0-24. Hasta hace 5 minutos Villa, hoy, porque no sería mañana, hoy, no se presenta a entrenar. No, no se presenta, yo te lo confirmo. Bueno, hasta hace 5 minutos me dijeron... Salvo que lo llamen ahora, no va. Pero se llevó todo, ¿no? Fue así. Villa se llevó los botines, que se llevó todo. Les cuento la cronología cómo fue, Villa entrenó normalmente, cuando llega el vestuario le dice al utilero, ¿me juntás todos los botines, por favor? No es verdad que se despidió de los compañeros. Hablé con un jugador y dice, por lo menos a mí no me saludó. Bueno, por ahí se despidió todo, menos de él. No, 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 ni se paró, no, es importante, ni se paró delante de todos ni saludó. Agarró sus cosas, agarró su bolso y se fue. Y agrego, repito, lo tuvieron que parar porque se quería subir a un colectivo, a un avión, porque quiere estar con la madre, o sea, se quiere ir a Colombia, necesita estar con su familia, necesita irse de Argentina. ¿Te puedo agregar algo de información, Tati? No, espera, espera, espera. Déjame repreguntarle a Tati. Después agregamos, tenemos hasta la una y media. Tati, a ver, hay algo que a mí me hace ruido. Hay algo que a mí me hace ruido. Mirá, hoy estuve con una persona muy importante, pero muy importante, muy importante, que no tiene nada que ver con vos, que tiene que ver con el país. Muy importante. Y en un momento me dice, no, yo en las paritadas, no sé qué, cuando era Macri el presidente, no me la querían cerrar, que esto que el otro, pero el día que arreglaron la deuda con los fondos buitres, yo le hice un paro, me dice, y cuando tenían que apretar el Entel para mandar la plata a los fondos buitres para arreglar la deuda, yo le había hecho un paro y ese paro no permitía que el Entel se apretara y se le caía el acuerdo. ¿Qué me quiso decir este hombre? Me boludearon durante un tiempo, tuve paciencia, pero esperé el día y el día fue el día que tenían que dar un Entel para hacer una transferencia y ese día quedaron atados de pies y manos y me tuvieron que dar mucho más de lo que le venía pidiendo porque si no se les caía el acuerdo con los fondos buitres. Sí, no importa quién, dónde, cuándo. Lo que me llama la atención de esta narración que vos hacés, Tati, cronológica y sistemáticamente, ¿por qué pasa esto ahora? Y voy a la pregunta de lo que me decía este importante dirigente hoy, que no tiene nada que ver con el fútbol, insisto, Villa toma esta decisión de caer el partido con River por lo que significa este partido porque si no, no se va de boca. Porque digo, a ver, hoy le agarraron ganas a Villa de ver a la mamá, ¿por qué no la semana que viene o por qué no la semana pasada? ¿Por qué es hoy a una semana del partido con River? ¿Por qué es hoy después de una venta negada a Brujas y no una venta negada a Colombia? Porque vos me decís, bueno, mirá, si ayer la aprobaba la venta, Villa se iba a Colombia con su mamá, no fue así. Porque había una promesa, David. Es hoy, está bien, pero ¿por qué Villa planta hoy bandera? Bueno, pero, ¿sabés qué? Yo creo, hay algo que está bueno en lo que estás diciendo y está bueno para plantearse una pregunta. ¿Era lo mismo plantear la venta de Villa antes de esto que después de esto? ¿Qué quiero decir? Y lo engancho con lo que te pasó en Twitter. Hoy, sacando lo que te pasó en Twitter, yo que siempre te digo que represento al mundo bokeh, hablo con amigos, ¿viste? El seno duro, bosteril. Hoy, ¿sabés qué te dicen? Que se vaya, no quiere estar, que se vaya. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy la venta no tiene costo. Ahora, después hay una cosa que yo en esa no me quiero meter. Pará, pará. Boca también tenía cuestiones de números, Boca no quería regalarlo a Villa. Pará porque Riquelme hace, creo que dos semanas, dijo que es el mejor jugador del fútbol argentino. lo sigue pensando. Pará, poné a Riquelme hace dos semanas como dijo Ariel, o una semana como dijo Ariel. Y el mejor jugador, alguna vez, hablaste muy bien de Nacho Fernández. Ah, sí, pero ya no está mal. El mejor jugador de la argentina, sin duda Villa. Sin ninguna duda. Tuvimos que aguantar que durante mucho tiempo decida mal, decide mal, decide mal. Ahora los K baila todo, los K gole a todo. Es el mejor. Boca pierde a su mejor jugador. Sin duda. Boca pierde a su mejor jugador. permíteme que te haga algo, Tati. Y que te moje la oreja. Va a ser difícil, vamos. Boca pierde a su mejor jugador en su peor momento. Ah, bueno, no me estás mojando la oreja, estás diciendo una una realidad. El que diga que Boca está bien futbolísticamente en este momento, no, y cuando te cuente los equipos que se vienen. Bueno, pero, pero, pero a ver, acá hay una cosa, me parece, ¿no? El jugador evidentemente, más allá de que quiere ir a Colombia, tal vez necesita el refugio del hogar, se quiere ir de Boca, o sea, por mal que le guste a Riquelme, se va a ir de gustarle, el tipo está, cuando agarra, perdóname, perdóname, cuando le dice al utilero, dame todos los botines, es un hecho muy poderoso, simbólico, simbólico, irse con los botines, no, porque el jugador cuando se va de un club, se lleva los botines, lo último que se lleva. No sé si ustedes recuerdan que cuando Quintero se fue de River, mucho tiempo antes de que se concretara el pase, Quintero se fue del país, se fue del país, claro, estuvimos ahí, es muy parecido, porque me hizo acordar mucho de lo que cuenta Tati, que Quintero pidió irse y se fue a Miami, después a Colombia, bueno, en eso son, tienen una, una característica, no, no, pero digo, a propósito de lo que decías recién, Tati, perdóname, enganchando esto de Quintero, evidentemente hay un modus operandi de los muchachos de Colombia, que eso Cardona, tenía que volver a Boca y se quedó de vacaciones y no jugó los partidos, los dos partidos más importantes del año. Villa se va a ir de Boca, esto es, a ver, vos Gabriel, que son viejos luego de mar de esto, saben que cuando un jugador se quiere ir, se va, un día Arbiti se le plantó a Banffi y dijo, me voy, me voy, me voy, me voy a Boca, me voy a Boca, Juan Ramírez hace poco, bueno, ahora, Boca lo que necesita, que se acomode un poco el número, porque tampoco quiere regalarlo, hay una cuestión básica, ayer lo charlábamos con Gabriel, Boca tiene el 70% del pase, el 30% pertenece a Tolima, Tolima escuchó el rumor, es verdad el audio que pasaron de Román, también es verdad que la oferta de Bruja fue posterior, pero te hago esta pregunta, si no hubiese sucedido lo de hoy, ese jugador que va, se despidió, no se despidió a los jugadores, se llevó los botines, no lo vendían, ¿lo vendían? no, es que esto sí, ¿se entiende? a lo que voy, sin oferta no hay presión, el tema es que llegó una oferta, una no, varia no, una, se rechazó, la segunda y se rechazó, chicos, déjenme ir al info, yo no veo el reloj, no tengo reloj, porque lo tengo en el que, en punto, fantástico, bueno, vamos al mitre y forma primero, y seguimos, nos queda todavía una hora, para seguir analizando el tema Villa, y una pregunta, Boca está a siete días, Boca ya quedó eliminado de la Copa, ahora se viene a River, el miércoles que viene, vamos a estar hablando de Boca, River, River, Boca, una eliminación directa, es verdad que River pierde un jugador fundamental, ahora Boca pierde a su delantero, le va a salir caro una posible derrota a Boca, y encima con la salida de Villa, vamos al mitre y forma primero, y ya venimos y seguimos analizando toda la novena Villa. Mitre, informa primero. Hora cero treinta y dos minutos, en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, la sensación térmica, seis grados, nueve décimas. Advierten sobre el peligro de la circulación de la variante Delta, es luego de que se detectaran catorce casos de un brote intrafamiliar en Córdoba, uno de los asesores del gobierno, el emergentólogo Gonzalo Camargo, comparó el impacto que podría tener esta variante con la segunda ola. Como se sabe, esta nueva cepa tiene alta transmisibilidad, entonces la cantidad de casos puede crecer exponencialmente, también sabemos que, dada la situación actual, la mayor cantidad de gente que porta ahora esta cepa, tiene muy pocos síntomas, entonces hay que estar quizás un poco más atento a los pacientes con pocos síntomas para pensarlo. Mario Ishi mejora, pero sigue con pronóstico reservado, ya no requiere asistencia respiratoria mecánica y evoluciona lentamente, recordemos que el intendente de José C. Paz sigue en terapia intensiva por una grave neumonía bilateral a causa del coronavirus. Juegos Olímpicos, otra mala noticia para la delegación argentina. Ezequiel Torres, que compite en ciclismo BMX, quedó afuera de la final por un punto. El ciclista que clasificó por encima del argentino, no terminó la serie por un accidente, y su lugar quedará vacío en la carrera definitiva. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, sensación térmica seis grados, nueve décimas, humedad cincuenta y siete por ciento. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Bueno, señores, volvemos. Hay mucha información y mucho revuelo. Cuando ustedes nos escuchan decir boca arriba, boca arriba, si alguno se lo perdió, esto lo adelantábamos ayer, fue confirmado para las siete de la tarde del próximo miércoles en La Plata. Todavía falta el árbitro. Todos me dicen que va a ser truco. Yo lo tengo. ¿Es truco? Para mí es Patricio Lusto. Bueno, bueno. Yo quiero decirte esto, Tati. Por ahí el polaco tiene más años que vos, Tati. Son más jóvenes. No te creas. Yo creo que hacía mucho tiempo que boca no había... No voy a hablar ni bien ni mal de esta dirigencia. Ya saben lo que pienso. No voy a cambiar. Yo no veía un caos semejante en boca desde la época de Domingo Corigliano y de la época de Benito Noel. No, perdón. Los presidentes de boca hace mucho tiempo. Este, vive en un caos permanente boca. No tiene un día... Ayer decíamos, bueno, ya había pasado lo de Fabri Cardón y lo de los pibes. Aparece Pergolini. Hoy se confirmaba lo del partido. La noticia ganó a Matías Suárez. Bueno, es un alivio para boca, para encarar el partido. Ligo con Villa. ¿Qué pasa en boca? ¿Cuáles son los problemas en boca que no pueden tener...? Y esto no estoy diciendo, la dirigencia hace bien las cosas o hace mal las cosas, ¿eh? Estoy hablando de un descontrol permanente y todos los días... Es verdad que la gente le echa la culpa. Y en este momento, cuando me están escuchando a mí, están diciendo, antivoca. Está bien y son la regla del juego. La gente cree que los responsables somos los que comunicamos y no lo que pasa en boca. Ahora, ¿cuánto hace que no veíamos tanto caos en el mundo boca constante y permanentemente? Cuando no es Paul Fernández es Bufalini, cuando no es Bufalini es Villa, cuando no es Villa es Cardona, cuando no es Cardona es Cassini, cuando no es Cassini es Bermúdez, cuando no es Riquelme y su parecido a la gestión de Pasarela, cuando no es Ameal, que no aparece, cuando no es... aparece el tema Villa. ¿Qué le pasó a Boca? Te lo pregunto seriamente, Tati, esto, ¿eh? No, no, yo te decía... Yo te decía, por ahí vos no conociste mucho por tu edad lo que era Corigliano y lo que vivió Boca con Corigliano. Eso fue peor. Yo creo que hay una distancia. Eso fue peor porque Boca estaba al borde de la quiebra. De la quiebra. Boca estuvo peleando para no caer en zona de descenso en aquel tiempo. La famosa... el recuerdo simbólico de aquel partido con Atlanta, con los jugadores, con una remera inventada, pintada con... Yo lo que quiero decir, Pola, estoy hablando de caos. Sí, sí, bueno. Estoy hablando de caos. No estoy hablando de situaciones semejantes. Estoy hablando de situaciones... No, no, por supuesto. Convulsión, sí, sí, convulsión. Hoy da la sensación que no hay un día de tranquilidad en Boca, Tati. Mira, yo te voy a decir lo que yo creo y de cubrir a Boca hace siete años día a día, te tomo algo. Me parece que ahora están pasando muchas cosas juntas. O sea, se juntaron muchas cosas. Las trompadas del otro día, el lío con Conmebol, la pelea con Tinelli. Es muchas, es muy poco tiempo. Muchos prendes abiertos. Perdóname, Tati, déjame agregarte una, por favor. Por el armado de un plantel livianito para lo que Boca está acostumbrado. Bueno, pero eso tiene que ver con una manera de pensar el futuro de Boca que tiene Román. Pero está bien, Tati, pero ahí nos metemos en otro lío. Si Boca... A ver, si Román... Porque esto me consta. Si Román cree que ganando la Copa Libertadores le quedan dos de acá a las próximas elecciones, él le gana a cualquiera. Nadie se tiene que presentar. Y si él las pierde, probablemente más allá de que sea Riquelme, la gente le dé la espalda a nivel electoral en Boca, estoy hablando. Me parece que es preocupante que piense que con un 9 que no es 9, que con los delanteros que consideramos que son más importantes, más allá de que nos gusten o no, se van de Boca. Otro que empieza a parecer como pavón después de la recuperación, está enojado y se quiere ir. Y vos apuntes a que el único futbolista que puede llegar a venir a salvar la papa cuando no sabés cuál es el proyecto del técnico, quién te va a dirigir, si es ruso, si es Bataglia o es alguien que viene de afuera. Digo, tenés unos líos futbolísticos, Tati, que me parece que no se resuelven de acá a la próxima Copa Libertadores y vas a seguir pagando caro un montón de resultados. Yo creo que se pueden resolver. Me parece que de acá a diciembre, no sé si usar la palabra transición porque todavía quedan cosas importantes, creo que el mundo Boca sabe que después de diciembre pueden pasar cosas, y esto me refiero a lo futbolístico. ¿Qué cosas pueden pasar? Y que no se le renueva el contrato a Miguel Ángel Ruso, que esto es muy sencillo. Quiero dar un dato. El año pasado se tomó la decisión en off de renovarle a Ruso, más o menos por esta fecha. Sí. Y se comunicó allá por... Sí, y un poquito antes también, pero por ahí andaba. Por noviembre, más o menos. Ahora, eso está muy lejos de suceder, me parece que se va a tomar todo el tiempo para analizar, quedan cosas importantes. Me parece que se está apuntando, ahora se va a apuntar. Yo sé que a Linche de Boca a muchos les va a sonar extraño, porque decir, se va a apuntar a la Copa 2022, falta un montón de tiempo, de hecho todavía Boca tienen que clasificar. ¿Tati? Te iba a decir eso, el objetivo de Boca de clasificar la Copa. Exacto. Yo te digo la verdad, y alguno me puede putear, y lo estoy diciendo tranquilo, sin enojarme, y estoy haciendo un análisis futbolístico, me parece que este Boca del miércoles, porque a ver, vos tenés caminos, es el campeonato, la verdad que yo veo un Boca de mitad de tabla, sinceramente te digo, yo no creo que Briasco, que el pobre Orsini, sin Villa, sin Pavón, y con Varela, y con Almendra, y con Ramírez, Boca sea un equipo que vaya a poder pelear el campeonato, lo veo muy lejos. Pero a quién ves mejor, Gaby, sacando a River. No, bueno, qué sé yo, independiente, yo vi ayer un ratito cuando llegué a casa la repetición del partido independiente, no es gran cosa independiente, pero me parece que este independiente, que ya ha mostrado en la eliminación con Santos, y lo mostró ayer de nuevo, querés jugar un poquito más la pelota, me parece que San Lorenzo, si bien no es lo mismo con Boca, con los Romeros, con Di Santos, con Ortigosa, me parece que tiene otro potencial, después verdad es fútbol y hay que verlo. Pero hay que clasificar, son cuatro, en todo caso, lo que pasó con Boca, es que perdió puntos, que en general, más adelante, se lamentan. Pero no, claramente, y lo perdió con los pibes, y esto lo va a lamentar Boca. Pero es verdad que, como dice Gaby, es una incógnita este Boca. Este Boca va a quedar afuera de la Copa. Chicos, si Boca llega a quedar afuera con River el miércoles, es una posibilidad, puede pasar o puede quedar eliminado, son las dos chances. Sí, pero, pero que, está bien Gaby, pero vamos a ser realistas. Este Boca, porque vos mismo marcás que hay una diferencia, que nunca la viste como antes, la de ahora, ¿qué le podés pedir? O sea, más allá de que yo creo que le va a hacer un partido dificultoso, le va a quitar espacio, le va a chicar espacio. Hola, estoy hablando de lo cultural. Lo que digo es que no hay manera de ver un futuro con este contexto. No estoy hablando, es más, casi que te estoy hablando de política, no te estoy hablando de fútbol. Ah. O sea, no te estoy hablando de que, che, la culpa los tienen los pibes que están en la cancha. No, me parece que los pibes que están en la cancha son víctimas de un proceso. Quedate eliminado la Copa, tenés un plantel livianito, lo querés rearmar para el año que viene. Yo creo, Dios no lo permita, porque como lo digo siempre, uno quiere a Boca y River en la Copa, yo creo que Boca corre grandes riesgos de no clasificar a la Copa, después Tati te dice, bueno, estamos inventando un partido con Colón a fin de año, que si jugamos con Colón, Colón ya está clasificado, por más que Boca pierda, también clasifica. Digo, esas son las cosas que después te aparecen y no tenés manera de sostenerlas y sos escravo de un archivo. Sí, ahí, dejame agregar esto. Por supuesto que en Boca hay un proceso de cambio, transformación y por ende de transición, pensando en lo que viene, ¿no? Pensando a fin de año y más allá. Pero esa transición que se está dando entre un plantel que va dejando de ser un grupo de juveniles que va asomando y jugadores que se supone que van a llegar, esa transición es muy traumática. Es muy traumática, porque están los que se quieren ir, los que no se sienten cómodos, el equipo que no da pie con bola, más allá de que hizo un buen papel frente a Mineiro, se adecuó a un determinado rival, que creo que va a pasar algo parecido frente a River, porque se adecua mejor a ese tipo de partidos, ¿viste? Le da la responsabilidad al rival, espera y listo. El tema que ahora no tiene a Villa que corre por la pradera amplia si River le da espacio. Pero a lo que voy es que esta transición no existe como tal. No, ahora yo me quedo con lo que... Hay un abismo, ¿entendés? Entre los pibes que asoman y este equipo que tenés en el medio que hay. No, yo me quedo con lo que decía Tati, que esto es lo que piensa Riquelme, que es lo mejor para Boca. Yo creo que Riquelme también habrá presupuestado otro escenario en este momento. ¿Con premio de Copa? No, y además no solo con el dinero de la Copa, sino también con jugadores de otra categoría como Martínez, como Borja, como Cavani o al que fuera. Pasa que entramos a una discusión complicada, porque es difícil para darlo. Y agrego una cosa más. River tampoco puede ir a buscar un nuevo internacional. Está claro, está claro. Fue a lo nacional. Pero fue a lo nacional y acertó con Romero por ahora. Ahora, yo lo que te digo es, Riquelme no solo me parece que le pifió en esto, sino que también le pifió en las apuestas que hizo. Perdió dos plenos con Villa, con lo que te decía antes, mejor jugador del fútbol argentino, y Cardona, que tres semanas atrás de lo que dijo de Villa, dijo que es el mejor, que es un crack. Hoy Cardona está fuera de boca, lo dijiste vos recién. Sí, esto que plantearía el Tati, esto que plantearía el Tati, me da mi pie para hacerte una muy buena pregunta. A ver. Porque todos sabíamos que Riquelme quería limpiar el plantel, ¿me permitís el título? Un plantel perdedor. Riquelme decía, hay que sacar a los que perdieron en Madrid. Los sacó a casi todos. No, no, no lo quería. Bueno, el tema es si esta reestructuración que dice el polaco la está haciendo desde el convencimiento y todos los movimientos. A ver, si este partido de ajedrez, Riquelme está moviendo las fichas y el tablero. Con el convencimiento de su estrategia o el no control lo está haciendo mover piezas para tratar de no perder el partido de ajedrez. Y ese no perder el partido y mover piezas apurado y desde atrás hacen que todos los movimientos no estén en la cabeza, no estén programados y vos estés haciendo una reestructuración que ahí estamos de acuerdo que era lo que quería Riquelme pero en lugar de hacerla pensada y de lo que vos tenías proyectado la estás haciendo a la fuerza y sin control. Mirá, yo sabés lo que creo si querés que hablamos lo que le sorprendió para mí desde un tiempo acá lo único que le sorprendió que lo tomó por sorpresa es la ida de Tevez. Y cuando me refiero por sorpresa me refiero que él él no pensaba que iba a tomar la decisión justo ahí. Pero casi que lo festejó igual, ¿no? No, bueno, eso no sé, eso no me meto, no sé si se quiere, no sé si quiere. Pero pará, Tati, si no era hora era fin de año lo de Tevez. No, no, es que yo creo que venía por ese lado. A ver, me refiero a lo que lo sorprendió. Pero lo de Cardona ¿no lo sorprendió? Él no tenía a Cardona como el referente después de Tevez, el tipo que era la manija política de Boca. Pero ahí no lo sorprendió, lo decepcionó. Bueno, lo decepcionó, pero lo decepcionó. Es más, voy a decir algo, ¿saben qué me demuestra que Boca no va a comprar a Cardona? Que Boca compró a Ramírez. A mí hoy me dijeron la plata con la que Boca está pagando el cash de Ramírez era lo que le iba a pagar a Monterrey por Cardona. No, está bien, pero la plata ¿para qué estaba? Con el destino a lo que iba. Solo para contestarte, Gaby, lo que creo es que a mí me parece que hay muchas cosas que son más estrategia que otras cuestiones. Y hay algunas limpiezas que todavía faltan que se van a ir dando despacito y quizás lo que nosotros lo vemos como un descontrol es un descontrol controlado para terminar de sacarse de encima algunas cuestiones que a Román no le gustan. Ahora, Boca va a poder armar un... Porque para ganar la Copa está bien el proyecto de los chicos y creo que todo lo que estamos en la mesa lo va a ganar. Sí, y que Marco tiene que jugar en lugar de Fabra y lo que genera el pie de Mancuso por derecha para competir con Huelga y no era necesario la llegada del vínculo y después empezar a tener en consideración a X González en la mitad de la cancha darle más minutos a Vázquez para jugar este número nueve que es el único nueve que tiene Boca hoy junto a Orsini porque Brías con un nueve está todo perfecto eso. Ahora, Boca en enero Boca en junio va a tener dinero Boca perdió muchísimo dinero en esta Copa Libertadores de América muchísimo dinero perdió pero lo perdió desde la competencia los clubes están en una zona roja económicamente porque estamos en una pandemia ahora Boca va a tener plata en enero en febrero en marzo abril en junio Bucha va a tener y hace las cuentas Gaby estamos hablando de siete palos por Capaldo siempre pensá algo porque hay algo que va a rondar y que te van a decir Boca este mercado de paz se gastó diez palos sí pero diez palos lo único que tuvo que pagar en moneda extranjera es los de adíncula sí, pero pará pero pará vos me decís siete palos de Capaldo sí hay un club perdón perdón no, no te entendí Capuzano perdón si Boca vende a Capuzano en siete palos es quizás uno de los robos más grandes del fútbol argentino no, perdón me equivoqué el segundo robo el primero fue el de Magallana en Ayac en diez millones de euros que es lo más insólito que me tocó ver en toda mi vida periodística yo creo que el más grande fue la guita que pusieron de Valcarcio de Lances con el tema Ventancur pero no importa dale dale no, bueno está bien también estoy pensando en Hurtado seis palos por Hurtado un poco caro pero bueno no importa seis palos seis palos cosas, sí todo turbio bueno, pero claro tenía un poquito inflado lo que digo es vos si te pones a hacer las cuentas de lo que fue vendiendo Boca dale Capaldo siete dale bueno, tenés Capaldo siete Bebelo Reynoso también anduvo entre los cinco y medio y seis Andrada Andrada siete palos también Tati la primera la primera se la comieron de Bebelo no se sabe dónde está y después qué pasó con las otras cuotas no, las otras cuotas se tienen que ir cobrando bueno, está bien pero la primera cuota nunca entró a Boca no se supo qué pasó con esa primera cuota nadie lo clarificó tampoco no hable con el tesorero te la debo si querés después hablo con el tesorero y le pregunto pregúntale qué pasó con la primera cuota de Bebelo bueno Boca, ¿cuánto va a entrar a Boca? y ponele a ver veinte palos veinticinco palos a ver ya entraron más o menos entre quince y dieciséis millones de dólares entre lo que se vendió entre Andrada Capaldo ahora contale algo así como de lo que le queda a Boca cinco palos por Villa más lo de Pavón ponele que Boca redondee veinte palos se gastaron diez pero que en realidad fueron al dólar oficial ponele que Boca tenga en Villulla verde quince sí, trece, catorce palos para gastar en diciembre disponible bueno ¿qué haces con trece palos? tenés que traer un nueve tenés que traer un volante tenés que traer un delantero por afuera tenés que traer un volante por afuera ¿cómo es esto a ti? bueno, pero eso para, para, para eso lo vemos nosotros, Gaby y a todo esto y a todo esto vos no te olvides que Boca hoy creo que no está cobrando abono no tiene ingreso por por competencia internacional porque ha quedado eliminado si pierde la Copa Argentina si bien la guita no es mucho pero te quedas afuera de la Copa Argentina Boca va a tener que desembolsar dinero para mantener un plantel que probablemente no sea muy caro eso es cierto ponerlo en su plantel muy caro ahora hay una realidad ¿cómo hacemos en enero para, para gastar? porque vas a ir a buscar un nueve ¿cuánto le va a salir un nueve a Boca? y Boca un nueve tiene que gastar diez palos siete palos ocho palos porque esa es la política de Boca ¿puede llegar todavía en este mercado? bueno qué sé yo no sé quién qué sé yo salió el nombre del color Ramírez y después cuando usted pueda tengo que pedirle un favor al aire porque a mí me hablaron a mí me hablaron hoy de la posibilidad de la llegada del mago Cacarulo vamos a tener un refuerzo bárbaro mira no lo conozco necesito que hable con un amigo suyo bueno lo haré con mucho gusto y necesito que me pregunte si un nueve un nueve que lo representa a su amigo no se vuelve antes de Estados Unidos ¿Guanchope? sí, yo no sé si Guanchope no se vuelve antes pero no se vuelve antes para jugar en Boca no creo no, no, no se vuelve antes voy a contar la secuencia ayer un diario muy importante de la MDS sacó una nota titulada el hombre del millón de dólares que está desaparecido ajá hace cuatro partidos que Guanchope no es convocado para jugar en su equipo y le preguntaron al técnico y el técnico dijo no lo convoco porque no está en condiciones y me parece que los demás jugadores están por encima de él hoy es uno de los jugadores que más cobran ese equipo y el rumor que viene desde Estados Unidos es que le podrían rescindir el contrato y con eso Boca lo recibiría antes está bien pero este Boca que hizo todo lo posible para que Guanchope se vaya con este antecedente que vos estás marcando que Guanchope no está a la altura de un equipo de la MLS vos querés que en Boca venía la puerta para decir venía a ser el 9 nuestro no no claramente que no principalmente porque el ruso no lo quiere lo que pasa es que hay que ver si el ruso está o sea hay toda una cuestión ahí pero eso pero ahí Tati ahí perdón Tati ahí marche preso si yo soy el juez de la causa ahí marche preso porque acá lo que estamos hablando Tati es que no hay proyecto y no hay proyección a futuro o sea si según el técnico y según lo que pase con Guanchope puede volver Guanchope después de que lo echaron y todo eso y yo te declaro si yo soy el juez y estoy en el banquillo y yo te meto preso pero yo le estoy dando un dato nada más porque es información que viene desde allá desde el norte que a usted le gusta tanto pero perdón más allá de lo de Guanchope y todas las cuestiones particulares Boca no está tan lejos de lograr una solución digamos futbolística y crecer y evolucionar para mí no está tan a ver entre algunos que tenés que yo creo que pueden ser parte de lo que viene entre este este piberío que asoma con tantas ganas no, no, no pero pará yo estoy pensando algo más allá de este técnico ah, bueno está bien con otra manera de pensar el fútbol con otro técnico está diciendo bueno a ver a buen entendedor pocas palabras pero pará pero con tres o cuatro con tres o cuatro jugadores de jerarquía que no necesariamente tiene que ser Cavani no, no, claro con tres o cuatro jugadores más terrenales de jerarquía de nivel que apuesten a otra cosa otro juego con una idea que pueda desarrollarse Boca no está tan lejos a mí Ramírez me parece un muy buen refuerzo bueno es un muy buen refuerzo pero como a cualquier como a cualquier jugador de Boca perdóname Gaby este el entorno se lo puede comer así como se lo puede comer se lo morfa crudo como Boca se morfó tantos jugadores estos años tantos jugadores buenos sí el San Lorenzo no lo ha rompido tampoco sí era el mejor el mejor jugador el jugador más regular del plantel era el último en y medio yo a ver este Diego lo ha relatado San Lorenzo no siempre tampoco es un jugador que te y con mucho respeto a la gente de San Lorenzo que me pute estoy de oferta el peso de la camiseta de Boca no la mía que es San Lorenzo o sea dejémonos en broma y no es que Ramírez uy che si falta Ramírez a ver hoy a los Romeros le falta San Lorenzo yo te digo hoy le faltan los Romeros le falta Medio Viva este nunca nunca noté es verdad que vos tenés mucho más este recursos para avalar esto de San Lorenzo porque lo viste todos los partidos yo no de vez en cuando o sea si no jugaba Ramírez me parece que en San Lorenzo no pasaban no bueno no en el último año y medio el jugador más regular de San Lorenzo y sin ninguna duda y el segundo no sale en la foto era Juan Ramírez bueno está bien este Boca necesita más regular Boca necesita uno o dos jugadores que salgan en la foto claro bueno es otra cosa es otra cosa probablemente Boca esté necesitando algún jugador que salga en la foto a mí me parece a mí me parece bueno yo coincido yo coincido continuidad de lo que necesita Boca bueno ahí está después está darle en el blanco es una buena guitarra elegir bien no es la figura del equipo no es el conductor del equipo no elegir bien jugadores que te rindan que se pongan la camiseta y te rindan más allá de un periodo de adaptación lógico y natural y una idea de fútbol más evolucionada porque hay muchos jugadores que en una de esas determinadas qué sé yo yo creo que debe haber jugadores de Boca que van a rendir más con otra idea a mí no me cabe duda de eso estos mismos que están ahora a mí no me cabe duda si hay otras búsquedas otras herramientas otra viste otros instrumentos que le dé el entrenador el cuerpo técnico para buscar desde otra manera yo creo que podemos rescatar un montón de jugadores Paula a ver yo quiero hacer una pregunta para la una quiero hacer una pregunta para la una y quiero redondear vamos a tener cuatro minutos para redondear el tema Villa yo sopapé en Messi es necesario a partir de la una realmente ustedes yo creo que se viene Boca-River y me parece que va a ser el tema en la semana se viene el Boca-River de eliminación directa Copa Argentina octavo de final realmente ustedes creen más allá de ser un partido de fútbol y más allá de que Boca la gran ventaja que tiene es que se invirtió el partido del último que jugaron Boca-River se invirtió esa no responsabilidad que tenía River hoy la tiene Boca hoy ningún hincha de Boca creo que que esté en sus cabales crea que futbolísticamente Boca le puede ganar a River a este River que está moviendo digamos una cosa no es lo mismo River jugó con un arquero que no había atajado ni en reserva diezmado el plantel no es la misma solución yo creo bueno yo creo que yo respeto tu opinión para mí es lo mismo para mí es lo mismo para mí Boca para mí Boca va a ir a jugar un partido yo creo que el hincha de Boca no cree no se imagina que Boca le pueda ganar a River yo tengo mucha fe ¿por qué no? pero perdón ¿por qué no? si a mi Neiro casi lo deja afuera él mereció dejarlo afuera perdóname ¿puedo pensar distinto a vos? sí, pero vos mismo dijiste que a mi Neiro lo mereció dejarlo afuera no, no, no eso lo están diciendo ustedes hace un montón de tiempo que lo quieren instalar que Boca jugó distinto que fue otra cosa después de lo de mi Neiro les dije muchachos este equipo que ustedes quieren instalar que estuvo en partido y que jugó bien no pateó al arco en Brasil no, a ver yo estoy de acuerdo ahora o sea yo no voy a entrar a ver muchachos conmigo discutan lo que tengan ganas la sopereta que quieren instalar de Seiza del otro lado de Seiza yo no entro en la sopereta para mi Boca para mi Boca no, no estoy diciendo que vos estás soperando estoy diciendo las soperetas que se quieren instalar eso de que eso de que cuando nos sentábamos en la mesa y nos decían no, es el Boca que se viene ahora un Boca rápido un Boca en ataque no lo habían visto a Boca no lo habían visto a Boca pero ahora sabés el Boca como no está aquí ahora sabés lo rápido que va a estar Boca va a ser una luz Boca entonces yo en esas cosas no entro después puedo equivocarme porque hago una mala lectura futbolística que yo sí me hago cargo hago una mala lectura ahora yo este equipo que ustedes dicen o que vos decís que estuvo a la altura porque vos lo decís Ariel está bien y te lo valido y es tu manera de ver el fútbol y está perfecto ahora yo creo que nunca estuvo a la altura que debió haber ganado porque hiciste un gol o dos gones y después el árbitro y las cagadas del arquero este decollo sí sí ahora Boca en el segundo partido no partió al arco es verdad pero tampoco que lo pelotearon los 180 minutos no yo no dije yo lo único que manifesté es que el mineiro que yo creí que era una máquina la verdad me comí la galletita y no fue una máquina pero y te lo traté de justificar a vos al polaco a Lombardi y decía vi un equipo muy partido no lo vi a Nacho jugando cómodo con Saracho y me parece que el pobre Hulk no puede ser el único delantero en este contexto es un equipo muy partido me gustaría ver al mineiro que yo creo que esto River lo va a pagar jugando con dos delanteros y uno es jugador de selección como Vargas que el último partido no estuvo por COVID y el primero entró 10 minutitos en la cancha de Boca porque había venido de la Copa América la diferencia la diferencia es que vos son perdóname con esto te doy son argumentos que yo tengo después yo quedo expuesto a lo que se ve o en mi lectura futbolística ahora nunca nunca dije diré que Boca estuvo a la altura de Mineiro que Boca estuvo en partido y a mí no me gusta este Boca y yo creo que este Boca es menos que el Boca anterior porque sigo analizando que Boca son individualidades y antes tenías dos o tres tipos que te hacían ganar un partido y hoy no los veo y no lo tenés y con la salida de Villa que por ahí con una corridita o algo rápido un remate al arco lo podías tener hoy tampoco y ya lo tenés con Villa punto estoy de acuerdo punto uno yo estoy de acuerdo en que Boca no es el equipo rápido ni lo que se vendió en algún momento antes de que jugara punto dos creo que la diferencia de criterio que tenemos nosotros es que vos crees que Mineiro de un tiempo a esta parte no es el gran equipo que parecía y que de hecho ganó la fase de grupos casi con putaje ideal o con putaje ideal yo lo que creo es que Mineiro si vos viste que no se pudo asociar con Nacho Fernández con Saracho con Hulk creo que hay un mérito también ahí de Boca en este caso ¿puedo decir algo sin que se ofendan? sí no se van a ofender depende de lo que diga no sé yo tengo mucha fe Riquelme no ha perdido nunca con Gallardo no pero pero esperá Riquelme no juega pero 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 pará pará y vamos está la imagen no no pero y vamos a el mitre informar primero a ver a mí me parece que lo que dice Gaby hay cuestiones para tomar y también lo que decís vos Ariel a ver Boca el modelo Boca que vimos frente al Mineiro no tiene futuro no tiene futuro no es competitivo pero en ese partido sacó las cosas adelante se acomodó bien ¿sí? no pateó el arco es verdad pero evitó que que no pateara el rival porque si no te pasa por arriba el Mineiro lo neutralizó y tal vez con River pueda pasar algo de eso pero son partidos circunstanciales ¿qué futuro tenés con este modelo futbolístico? un poco no tenés modelo fue que Mineiro lo que pasa es que acá entramos en una discusión estamos en una discusión futbolera linda ¿fue de Boca que Mineiro estuvo opacado? ¿o fue de Mineiro que no tuvo los recursos y a Boca se le simplificó? y hay de todo los partidos es todo bueno yo creo que el primer partido el primer partido en la cancha de Boca fue el mismo partido mismo partido ¿eh? de Santos de Boca-Santos porque Cuca vino a hacer el mismo partido Boca Cuca hizo copiar y pegar se dijo si a mí me dio resultado esto me llevo un 0 a 0 y después la diferencia al agua ya ¿y la vuelta? ¿cómo? ¿y la vuelta? bueno, bueno te acabo de argumentar y te acabo de dar mi lectura Ariel después vos podés estar después vos podés estar en desacuerdo con mi lectura futbolística vos podés decir no, yo no estoy de acuerdo yo lo que digo es que si vos me decís y lo que dice Tati no ¿le puedo contestar a usted Sibielo? cuando usted quiera además yo tengo precisión astrológica para el miércoles por eso tengo fe también está bien sí cuando quiera le tiro las cartas la luna la luna te la pone en el cielo ¿no? ¿le puedo tirar las cartas a él o no? sí, sí si quiere me tiro las cartas me tiro una trompada yo le tiro un me asusté en un momento en un momento me asusté y dije bueno abriamos una ventana y no teníamos salida ¿no? no, claro yo lo que digo es que si la argumentación del señor Sibielo futuro de Boca es Riquelme nunca perdió con River o las cartas del tarot la astrología y la mar en coche muchachos no gastemos más jugadores traigamos como yo les dije y como me dijeron hoy al mago Cacarulo que sería para este proyecto Sibielo ideal y no están tan equivocados mis amigos que me dijeron el que lo salva a Boca es el mago Cacarulo va en la línea de Sibielo ¿no? porque la astrología el tarot y que Riquelme nunca perdió me parece que no termina siendo serio o sea nos vamos una estadística de los números Riquelme nunca perdió Gallardo nunca ganó Ruso a ver Riquelme nunca perdió tampoco nunca ganó Riquelme en esta etapa nunca perdió tampoco nunca ganó empataron el que me quiero decir a ver si bueno pero el eliminó y bueno fueron penales fueron los mismos penales que Boca partió tan mal en Brasil en la Copa Libertadores entonces quiero decir si Boca sostiene un proyecto con Riquelme y ese proyecto está sostenido desde el tarot o de las estadísticas de Riquelme y gordo me parece que va a estar complicado no sé en qué te vas a para decirme gordo noticias una y cuatro Mitre informa primero la hora una a cinco minutos en la ciudad de Buenos Aires cielo despejado sensación térmica seis grados nueve décimas en agosto suben las expensas es por el aumento del 10% en el salario de los encargados previsto en el acuerdo escalonado de las paritarias la mejora tendría un impacto en torno al 8% en las expensas apareció una pieza clave en la investigación del caso Chano se trata de la remera que llevaba el músico cuando recibió el balazo en el abdomen las pericias sobre esa prenda podrían determinar la distancia a la que se realizó el disparo y de esa manera delucidar si había riesgo de vida para los efectivos o si se trató de un abuso en la legítima defensa hubo acuerdo en el conflicto salarial del gremio de sanidad se firmó la paritaria con un aumento del 45% en cuatro pagos las subas escalonadas serán en julio septiembre noviembre y febrero cuando habrá una nueva revisión del acuerdo salarial en la ciudad de buenos aires cielo despejado la sensación térmica seis grados nueve décimas y la humedad cincuenta y siete por ciento mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar el club por club de la una porque vos sabes a qué hora encontrar la mejor información independiente sobre el cierre del mercado de pases francisco piscini piscini se fue independiente a cambio de doscientos mil dólares por el cincuenta por ciento de su ficha y se transformó una vez más en refuerzo de defensa y justicia que para retenerlo cuando venció el préstamo algunos meses de atrás debía pagar un millón y medio de dólares hoy se conoció que independiente se enfrentará a tigre por la copa argentina el miércoles cuatro de agosto en san nicolás desde las cuatro de la tarde la buena noticia del día fue que carlos benavides volvió a entrenarse a la par del grupo luego de superar una lesión palmeiras está detrás de fabricio gustos el lateral del rojo que hoy en día tiene varios números para llevárselo a fin de año el sábado independiente visitará platencia a partir de las 20.15 con el arbitraje de diego aval informó agustín rosenberg gimnasia la plata le ganó en la plata a rosario central por 1 a 0 y de este modo consiguió los primeros tres puntos del campeonato con gol de morales en un partido en el que central lo buscó hasta el último minuto y gimnasia no supo aprovechar los contragolpes que tuvo debutó el pulga rodríguez para sorpresa de todos porque llegó con lo justo el pulga quería estar y logró meterse para debutar con la camiseta número 8 de gimnasia aunque sea unos minutos los mejores insaurralde por el lado del lobo matías miranda y el jugador morales que fue el que anotó para la victoria tripera y los primeros tres puntos para la dupla martini mesera informó lucho marcelli arsenal gran triunfo de arsenal ante argentinos juniors como local el arce consiguió los primeros tres puntos en esta liga profesional con un tanto de sepúlveda cuando faltaban 15 minutos para el cierre del partido el conjunto de rondina se llevó los primeros tres puntos del torneo y ahora empieza a acomodarse en la tabla de posiciones informó la actualidad de arsenal de sarandí para el super mitre deportivo pablo colmeña racing racing se entrenó esta mañana pensando en el duelo de este sábado ante sarmiento de junín en el cilindro pizzi podría hacer una modificación en el equipo y preservar a leonardo sigali que viene arrastrando una molestia en la rodilla para dejarle su lugar a joaquín novillo el cordobés que se reintegró a los entrenamientos esta semana después de haber superado el covid que lo tuvo afuera de las canchas las últimas dos semanas además fabrizio domínguez también se reincorporó a los entrenamientos después de haber superado un cuadro de faringitis y podría llegar a pelear el puesto con juan cáceres en el lateral derecho informó matías petrone la semana que viene vuelve a abrir el club por club de la una en super mitre deportivo bueno volvemos señores una de la mañana nueve minutos Tati te lo iba a dar antes no te lo di cerrame cerrame el tema villa barra conflicto barra venta barra posibilidad de jugar frente a river barra viajar a córdoba a ver hacerme un un contexto general de la situación bueno la situación es muy clara dentro de un rato villa se debería presentar a entrenar no va todo indica que no iría es la información que tengo yo y que tiene acá el amigo marcelo tinelli claramente eso va a terminar como de marcar el camino de esta historia yo conté la información villa va a ser va a terminar ser siendo vendido va a ser después del 29 que creo que es hoy ya estamos mañana lo pueden vender o sea que a partir de hoy puede ser vendido y a boca se le abre el cupo y para cerrar la historia de los colombianos lo conté al principio me parece que es el primero de los que quedan para terminar yéndose algunos salen por contrato boca no le va a comprar el pase a a edwin cardona eh y así se va a ir villa y creo que la semana que viene después de river vamos a empezar a ver el segundo episodio de esto que va a ser la historia de cristian pavón bueno bueno villa juega contra river la semana que viene para mí no no para mí no para mí si villa no se presenta en tener hoy para mí villa no juega el domingo no juega contra river bueno si se presenta se abre la puerta si se presenta la cosa puede cambiar porque veo como es esto es una conveniencia ahora yo le pido usted pregúnteme quién va a ser el 9 el domingo el mago cacarulo ah yo le tengo que preguntar quién va a ser el 9 el domingo briasco briasco muy bien bueno al día le tendría que haber preguntado quién va a ser el extremo que va a jugar de 9 porque briasco no 9 no 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 pero está apareciendo por ahí porque me parece que no está en condiciones de de jugar orsini el domingo ajá está con alguna dolencia que viene arrastrando y se le está complicando hasta te diría que que también lo veo afuera de River si es que tenía alguna chance y lo que le quiero decir para no sé si para cerrar boca pero creo que esto sí va a traer cola con los hinchas a mí me dijeron falta eh pero que contra River se vienen todos los experimentados 5 en el fondo anotá puede ser tranquilamente 5 en el fondo 3 volante y 2 delanteros sí y lo de Villa le soluciona incluso a a Russo creo poner esos dos delanteros ¿no? mira si queremos jugar a variasco y a pavón mira si querés jugar podemos pensar como en la bombonera en el campeonato digamos el que fue el año pasado sí el año pasado al vínculo al vínculo llega para jugar contra River no yo creo que al vínculo y Ramírez tienen muchas chances de ser titulares contra River ah la miércoles y si es más si querés juguemos un poquitito pensemos en voz alta agarro la bola de cristal junto con el tarot y te digo Rossi Advíncula Zambrano Izquierdoz Marco Rojo Sández Barra Fabra no creo que Barco mitad de la cancha Pulpo González Rolón Ramírez Brigasco Pabón ¿A quién le pegó Weygan? no bueno pero y Medina a ver yo a mí me encanta Weygan y para mí debería ser titular ahora lo que te digo es Boca gastó tres palos para traer un jugador a la selección peruana el avión y juega verá que el tren es entre días Advíncula es más que Weygan pero no hay nada que le venga bien es más Advíncula hoy es más el tema es por qué lo compraron eso es otra cosa si hoy tenés a un tipo de selección y a un pibe pero ¿cuándo compramos? no es que para mí vos estás poniendo una ponera cuando se compra se compra no en todo caso yo creo que lo lo cuestionable es que hayan gastado en un puesto que tenían bastante bien cubierto y no en otros que sí tienen falencias tienen falencias yo lo que digo es que el hincha y esto acá saca la conclusión que vos quieras Gabriel que el hincha cuando ve ese equipo todo experimentado si la cosa sale bien no va a pasar nada ahora si la cosa no sale bien va a ser muy apuntado el técnico diciendo che no podía jugar barco che Varela donde está ¿por qué no juega Medina? el Wagan che y Taborda corre más que Pavón ¿por qué? y van a pasar esas cuestiones yo comparto con vos y el hincha Boca no se va a enojar por esto que es un partido bisagra para Boca es un partido muy importante para lo que tiene que ver con la parte laboral de Miguel Ruso muy importante Ruso o sea Román no va a tomar ninguna medida con Ruso en caso de perder yo no creo que Miguel tome yo no creo que Miguel tome alguna medida tampoco pero me parece que a ver siendo bueno si hay una chance para que se la renueve a Ruso me parece que en ese partido ¿hay chance todavía? y lo pero pará pará qué grave es esto pero me escuchás una cosa es más grave es más grave que la valiente pero yo escuchame una cosa escuchame vamos por un cuadro de situación soñemos juntos de la mano Boca le gana a River lo deja fuera de la Copa Sudamericana de la Copa Argentina Boca sale campeón del torneo y le gana el partido a River del superclásico en la cancha de River si vas al análisis bueno si querés ser bueno bueno el año no terminó siendo tan malo para Ruso le ganó dos veces a River no perdió nunca con River ganó otro título más sería el tercer título podés encontrarle una razón que encontraría Román para ofrecer una renovación ahora te cambio vamos al peor de los casos que a mí me generaría particularmente una CB perdemos con River no clasificamos en la Copa Libertadores Tatif murió directamente y Miguel Ruso seguramente dejé ser el técnico de Boca bueno ahí es el gran problema que tengo con Boca que Boca viva de dos partidos o de tres partidos no hay proyecto y bueno y Boca convive así y está bien y yo no sé quién para cambiarlo pero ahí está el problema y si le gano a River lo dejo al técnico porque está bien pero si pierdo con River le gano al técnico porque está mal y si los penales entraban con Mineiro estábamos por el camino correcto como los penales no entraron estamos por el camino incorrecto y Boca y Boca anda deambulando por la vida desde hace un tiempo larguísimo si gano no gano un partido y yo creo que lo que Boca no encuentra hace muchísimo tiempo es una línea futbolística y deportiva que perdure por el tiempo acá un resultado te cambia el entrenador te cambia todo y ahí es donde yo no estoy agotando con Boca igual Gaby mirá que lo que decía Tati también no era solo el partido con River creo que el partido con River me parece que si lo gana y todo después igual me parece que el ruso igual tiene el boleto picado yo creo que lo que debería pasar no solo es que le gane a River sino es que empiece a jugar a algo el equipo y que salga campeón digamos tiene que mejorar muchísimo o sea tiene que dar un vuelco de no sé 180 grados ¿le puedo hacer una consulta Nelo? sí es la que quiero no soy médico pero primero porque soy una persona de bien ¿está bien usted? ¿se siente bien? sí, sí me siento muy bien me siento muy bien no tengo ningún inconveniente gracias a Dios ¿le llegó el paquete que le mandé? no, no, no seguramente me lo entregará en la oficina mañana bien me llega un twitter que dice sí me harté hoy llamo a Claudio Sibielo para contarle toda la verdad sobre la mesa de Super Mitri y Anelo y Anelo sí Maru Beni y debe ser la oyente esa que llama vio enfáticamente pero no no sé si está o no está no lo tengo claro pero fue casi una amenaza esto y es una señora vio que quiso salir conmigo yo no le di mucha bola eso no prosperó ¿no? estoy viendo la foto de perfil bueno pero no puede no puede tirarle tiros un oyente usted bueno ¿quién dijo que no? tampoco lo cuartemos así al pobre Tati bueno después veremos si está o no está no sé está hoy en el programa está esperemos acá mira el gaucho de Nazarala se rasca la cabeza y me dice esperemos esperemos bueno muy bien sigamos un poquito con el tema sigamos un poquito con el tema River a ver ¿qué tenemos de River? sí bueno la gran preocupación es lo de Suárez lo que decías vos al principio del programa Gaby tiene una distensión el aductor izquierdo va a ser muy difícil yo no lo descarto 100% pero va a ser muy difícil que juegue contra Boca y como decías vos en el cuerpo técnico apuntan a que esté bien en el partido contra Atlético Mineiro en la ida en el Monumental que es el 11 de agosto yo creo que es difícil que llegue el cordobés y para mí es una baja muy sensible yo creo que vos recién hablabas de Villa la influencia que tiene Villa en Boca yo creo que lo de Suárez sobre el funcionamiento sobre el funcionamiento de ataque sí yo creo que a ver no sé si si no es el mejor inicio de temporada de Matías Suárez pegan el palo cuando está bueno parece parece que la señora estaba parece que no tiene ganas que se hable de River me parece la gente no evidentemente estaba escuchando el programa le escuchó a Tati no me importa nada imagino imagino a ver voy con los oyentes a ver qué nos trae el oyente de turno hola muchachos hoy mi mensaje es para el gran Tatis y Bielo decime qué verso tan grande te metieron para ir a sentarte ahí como te convencieron mucho te pongo al tanto nadie se fuma ya Paulich con San Lorenzo y Ariel está con Boca River súper denso y el pola se pone a cantar todo reintenso y todavía y todavía no hables de anhelo te puedo hacer de ese señor un tema entero ya lo escuchaste cuando se pone a gritar se hace el picante pero se come los mocos que se vaya a relatar y vos Tatis estás a tiempo rajá de ahí levantate salí corriendo no hay uno bien de la cabeza por favor te pido salí de ahí convengamos que alguna verdad en el final dijo que no hay ninguno bien de la cabeza cómo volvió es que yo creo que quedó mal esta señora quedó mal hay un despecho jugó unas cartas muy fuertes le diste la espalda y quedó dolida es que yo no estoy de oferta muchachos va una gente te invito a salir vení que toque el otro no puedo noté muy buena onda con usted Tati del oyente claro sí sí canta muy bien la había escuchado la otra vez y aparte me gusta lo que dice se trata de cuidar es bostera no me pareció me pareció me dio la sensación me gusta me gusta pero tiene que ser bostera no puede ser no puede ser las tatitas las tatitas ya hay las tatitas no puede ser en Chicago por ejemplo no yo estoy de novio hace 10 años digamos que estoy no convivo pero técnicamente casado y muy enamorado ¿está en pareja con una señora o con un señor? no con una señora todavía no pero uno nunca sabe viste que la vida te lleva por lugares cabrosos no sería nada malo no 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 le iba a preguntar la señora o el señor ¿es hincha de boca? ¿es hincha de otro club? es hincha de lo que yo le digo porque no le gusta el fútbol entonces le dije vos tenés que ser hincha de boca y ya está se terminó ah muy democrático es que es muy difícil la situación yo soy una persona muy pasional con boca vos ya sabés te habrás dado cuenta en el poco tiempo que estamos trabajando que soy una persona muy pasional te vas a dar cuenta el miércoles que viene en donde quizás te pueda llegar a pasar que digas si bien lo que está pasando por ahí abajo y se escuche un ruido como una persona que se cayó al suelo escuches una un avallo un bebedero volar usted suele caerse en las transmisiones de fútbol y son diferentes situaciones yo he vivido cada situación y cuando me reconocen eso es la mejor parte ¿no? voy a abrir el polaco el polaco en esto va a tener yo no estoy el polaco va a tener que ser el árbitro en esto voy a abrir el cagadómetro polaco el cagadómetro bien el cagadómetro ¿cómo viene la medición? para el miércoles entre uno de los carbones más grandes de los boca arriba que el señor Ariel Cristófano tremendo no voy a decir pronósticos vive con diarrea permanente el tipo no necesita tomar pastillas la de carbón te secaba ¿no polaco? no claro debería tomar pastillas de carbón debería tomar pastillas de carbón ¿cómo está el cagadómetro que hizo Cristófano polaco? no está terrible el peor momento el peor momento de todo porque cuantas más posibilidades tiene River más ganado es directamente proporcional me gusta ser banca nunca me gustó eso pero es una cosa me gustaba más la situación de Mendoza la supercopa que bueno lo peor River ya de punto mirá Tati para que conozca la situación final de la copa de libertadores el señor y Cristófano dice tiene una debilidad que lo distingue su vínculo con la birra su vínculo con la birra ¿correcto? es un amor apasionado de hace años y él dijo si hizo una promesa si River gana en el libertador estoy un año sin tomar birra ¿estoy un año sin tomar birra? no, lo cumplió pero está loco ¿cómo va a ser? perdón, perdón perdón un año Ariel teniendo en cuenta el partido el contexto y la situación estarías en condiciones la semana que viene no ahora estarías en condiciones hacer una promesa si River elimina Boca dejar las harinas como ya lo hiciste dejar de fumar volver a no tomar birra ¿estamos en condiciones de hacer seis meses de algo? no solo estamos en condiciones sino que no hay ninguna duda que alguna promesa voy a hacer pero no la voy a hacer al aire seguramente bueno, bueno o sea, vas a hacer una promesa es muy probable bueno, espera espera ¿te va a preguntar a mí? Tati sí no te voy a hacer las harinas Tati yo te voy a decir una cosa puteame tratame de lo que quiera tirale tiro a mi novio no te metas con mis vicios porque por ahí no entramos Tati ¿hay alguna posibilidad para el hincha de Boca que se siente representado en vos en este programa de eliminar alguna clase de hamburguesa tóxica si Boca si Boca elimina River en la Copa Libertadores en la Copa Argentina yo te voy a explicar cuál es mi problema y las promesas vamos a las promesas típicas yo no puedo prometer raparme porque yo me rapo y soy William Booth ¿te acuerdas? el pelado o sea soy feo con pelo sin pelo no tengo ni una chance nunca más no puedo prometer dejar de comer porque si eso funcionaría ya pesaría 70 kilos de hecho cuando me pongo nervioso como más que es un peligro así que nunca me inviten a comer antes un superclásico y después dejar de fumar es un me encantaría no fumar pero es imposible yo no me llevo bien con las promesas porque además no soy un tipo soy periodista Nelo y veo que los periodistas lo que dicen con la boca lo borran con el codo escúcheme usted no no resignaría nada por verlo ganar a Boca en esta etapa no resignan nada no resignar algo si quiere le prometo que si le ganamos el miércoles no sé reviento un McDonald's no sé no 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 porque ahí es para un quilombo es un quilombo nacional si quiere si quiere le corto la delepián a las 3 de la tarde solo solo estaba por entrar en el auspicio yo lo que voy a decir y se lo digo bien porque usted va a ser la primera vez que vamos a vivir esto juntos y con ustedes también si ganamos van a pasar cosas muy buenas si perdemos primero que no sé si voy a llegar a la radio después de eso tenés que tenés que estar y quiero avisar a las autoridades de la radio que me gustaría que haya una ambulancia del SAM esperándome en la puerta de Radio Vítor para que me atiende inmediatamente con un desfibrilador no 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 ah bueno usted sabe lo que me pasó en la final de de Madrid y si yo tenía que viajar no sé por ahí no sé tanto detalle pero lo macro lo sé si 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 voy a agarrar acá viste así en la cabeza viajaste no pude viajar que pasó no pude viajar porque imagínate los nervios yo estoy un enfermo mental de esto no me gustaría sabes que me encantaría no ser así y eso que había pasado un mes entre partido y partido no no aparte no quiero contar algunas cosas pero iba a viajar en el o sea Guillermo me dijo me llamó un día me dijo vos vas eh un lugar privilegiado yo te llevo me dice vos vas conmigo me dice ah como como amuleto como amuleto se me destrozó el ciático seis días antes y pero tan fuerte que estuve tirado en cama como si estuviera casi paralítico no me podía mover y vi el partido sin poder trabajar la transmisión ni siquiera desde acá así acostado y me acuerdo que hizo el gol de Benedetto y no pude ni gritarlo porque cuando o sea abrir la boca me dolía bajate lo mal que la paso anhelo así que va a ser un momento de hondo dramatismo todo el miércoles si usted si se va a caer avise que yo me corro no 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 está bien del ciático ahora encima es en la plata lejos está bien del ciático ahora si perdemos me voy a la casa Gustavo ya está muy bien perfecto va a hablar con su gurú Guillermo antes del partido o no cuando hace análisis futbolísticos sabe mucho y generalmente siempre me adelanta los resultados así que no sé si voy a hablar ah bueno y el oráculo para este partido es favorable para o no mira hasta ayer por lo que estuve viendo en las cuadraturas de los astros y lo que me estaban susurrando los astros no estábamos tan mal lo que pasa es que lo de Villa es muy complejo esto me puede me puede cambiar pero los astros me están hablando de un partido trabado que puede ir a penales si llega a pasar esto en vivo tengo un programa a las 3 de la mañana hablando con la gente con un oráculo y diciendo usted va a pasar y anhelo que cobramos 1500 más con la consulta cambia todo para siempre es un empate hay 3 posibilidades pero ya pasó esto la historia de la radio hay 3 posibilidades gana uno empata uno empata no gana el otro no puedes creer de todo no puedes creer de todo dale vamos 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 ¡Gracias!